Y más con este gran alcalde que tiene. Hace unos cuantos años me senté con aquel entonces candidato. Y en aquel momento vino muy preparado con una serie de compromisos que quería para su pueblo. Y de hecho, posterior a esa conversación, le utilicé de ejemplo a otros candidatos y a otros alcaldes. De lo que yo creía debería ser una conversación para poder edificar y construir. Lo que yo entendía era un imperativo para poder tener resultados. Y señor alcalde, aquel día usted vino con una serie de prioridades iniciativas. Y una de esas prioridades e iniciativas era poder tener aquí, en el centro del pueblo, un centro integrado de servicio. Para que todos los ciudadanos de Yauco no tuviesen que ir para otros pueblos. No tuviesen que ir a San Juan. No tuviesen que estar saltando de oficina en oficina para distintos trámites y papeles. Sino que pudieran ir a un solo lugar y darse todos los servicios. Señor alcalde, dicho y hecho, aquí está el centro de servicio integrado de Yauco. Compromiso cumplido. Gracias, señor alcalde, por permitirnos estar aquí. Gracias a todos los jefes y jefas de agencias que están aquí. Reconocemos el trabajo que ha hecho el secretario de Estado, que no está con nosotros, pero la subsecretaria se encuentra aquí. Para poder instalar los centros de servicio integrados. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Que en todo municipio en Puerto Rico, al igual que aquí en Yauco, todos los ciudadanos puedan ir a un lugar y hacer todos los trámites. Poder ahorrar su tiempo, poder tener servicio eficaz y eficiente y tener una mejor calidad de vida. De esto es a lo que se trata el centro de servicio integrado. Que un ciudadano pueda venir a hacer todos los trámites en un mismo lugar y salir con todo hecho. Suena sencillo, pero no existía en Puerto Rico. Y ahora, el compromiso de nuestra administración es que a través de todo Puerto Rico y al finalizar este año, en 26 municipios tengamos el centro de servicio integrado. Y al finalizar el próximo año, en todos los municipios de Puerto Rico, tener un centro de servicio integrado. Les tengo que reiterar, esto no sería posible sin la colaboración de grandes amigos. Gracias a la senadora Margarita Velasco por estar aquí con nosotros. A los senadores de distrito, a Nelson, a Luis, gracias por su trabajo. Al representante, a Víctor Torres, que ha sido un gran trabajador para encaminar reformas en la legislatura. Les agradezco su compromiso. Pero sobre todo, al señor alcalde, que aparte de la discusión y del impacto que esto va a tener en nuestra ciudadanía, le di un pequeño consejo. El señor alcalde se convertirá en padre mes y medio. ¡Bravo, Sobe! Y le dije que ya, yo en mi segunda vuelta, que aproveche este último mes, que duermo un poquito, porque lo necesitamos, porque Yauco tiene un extraordinario alcalde, un líder moderno. Y le placer dejarle a ustedes, a nuestro alcalde de Yauco, a Luis, y todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por darse cita aquí, a nuestro paseo tradicional del café, en un día muy especial e histórico para nuestra ciudad de Yauco. Para mí, no me quedan palabras que yo pueda agradecerle a nuestro gobernador, a nuestro equipo de trabajo, compuesto de todos sus jefes de dependencia, en especial la Secretaría de Estado, a nuestro representante, Víctor Torres, a nuestros senadores de distrito, a nuestros senadores por acumulación que están aquí. Y, como muy bien dice nuestro gobernador, esto fue un sueño de una plataforma de gobierno que hicimos en conjunto. El gobernador de Puerto Rico, en su plan para Puerto Rico, se dedicó a escucharnos a nosotros, los futuros alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, y allí establecimos las prioridades de nuestras ciudades. Nosotros establecimos claras y medianamente que no veníamos a traer propuestas que fueran vanas, huecas, o que simplemente satisfacieran un argot político, ¿verdad?, que tuviéramos algún impacto que no beneficiara el bien común de nuestros conciudadanos. Y cuando establecimos este plan de establecer aquí, este centro integrado de servicios, lo hicimos claramente gobernador porque aquí, en el pasado, había sobre 18 establecimientos abandonados, y es una zona que entendíamos que podíamos darle vida y que debía dejar de ser una zona vulnerable y una zona deprimida económicamente. Y lo hemos visto en estos días. Me place con mucho orgullo ver cómo el flujo de personas de nuestra ciudad, de nuestros campos, de municipios aledaños, como Guayanilla, como Sabana Grande, como Guánica, están participando activamente de este centro integrado de servicios. Cuando vimos también la gran oportunidad, como un gran gobernante que es, que encontró una situación fiscal en Puerto Rico desastrosa, que encontró y afrontó un huracán devastador que no solamente devastó el corazón y las casas y los caminos y los puentes de nuestra gente humilde, sino también que dejó un gran vacío más económicamente a la deprimida situación fiscal del país. Usted ha afrontado eso con valentía. Usted está día y noche en todos los pueblos de Puerto Rico, llevando esperanza, llevando obra pública y dándonos servicio a los pueblos pobres, gobernador. Gracias por no solamente mirar a los pueblos pobres, sino que estar con nosotros. Aquí nuestros constituyentes y los ciudadanos de pueblos limítrofes pueden acceder. Servicios como el Sesco. Ustedes saben que había que ir a Mayagüez, había que ir a Ponce, las filas eran interminables y el servicio no era el mejor porque era mucha la participación en esos lugares. Hoy tenemos aquí un representante de Sesco, donde usted podrá tener al momento, tramitar lo que tenga que ver con renovación de licencia. Nuestros jóvenes que quieran sacar por primera vez su licencia de aprendizaje, aquí mismo se le va a dar la clase y se le va a otorgar la licencia de aprendizaje. Particularmente también podrán pagar sus boletos, porque hemos logrado que a través de Hacienda, a través de nuestro gobernador, podés convertir nuestra colecturía en una colecturía 360, donde usted pueda acceder a todos los servicios de una colecturía tradicional y en adición pueda establecer planes de pago con Hacienda particularmente y también pueda pagar cualquier infracción o boleto que tenía que hacerlo en las grandes ciudades. Adicional a eso, nuestra reforma de salud, nuestro Mediquea, nuestro departamento de la familia que está aquí con nosotros, ofreciendo el servicio a nuestros constituyentes. Aparte de eso, vamos a contar también con lo que vamos a estar trabajando directamente con lo que será el Fondo de Seguro del Estado. Usted sabe que se hizo un plan para reorganizar las clínicas y nosotros entendemos que para que el gobierno pudiera maximizar sus utilidades y sus recursos, pues ahora todo aquel que tenga una duda va a recibir orientación gratuita del Fondo de Seguro del Estado y una vez en semana todo aquel que quiera sacar las pólizas para construcción de hogares o muchos otros, lo va a poder realizar aquí. Aquí, al frente de nosotros, el gobernador también está, el WIC, que es un sistema importante para nuestros niños, para nuestros bebés y que está aquí también en el paseo del café. Sin duda, este es un proyecto único y yo sé que muchos municipios de Puerto Rico van a envidiar este proyecto. Así que, mis amigos y amigas alcaldesas de Puerto Rico, es sencillo. Vamos a seguir la ruta del mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, del gobernador que ha estado con nosotros. Porque en estas posiciones de los senadores, representantes, pero más de nuestro gobernador, criticarlo hace cualquiera, pero trabaja eso muy poco. Yo me quito el sombrero ante usted, gobernador, que en todo esto que hemos narrado, lo que ha tenido que vivir en su cuatrenio, que está impónume, que está de frente y nos está ayudando nosotros, los alcaldes de Puerto Rico, de los lugares más vulnerables, a echar para adelante nuestras ciudades. Dios los bendiga y gracias por esta bendición para nuestras ciudades. ¡Bienvenido a todos! Y esto solo es el comienzo, señor alcaldes. Aquí nosotros aspiramos a convertir estos centros en centros vibrantes nuevamente. Por eso es que esta pieza es crítica, porque a la medida que los ciudadanos puedan venir para acá, también se pueden establecer negocios, se pueden crear oportunidades. Como saben, hicimos un anuncio que el próximo plan de los fondos CDBG vamos a estar trabajando con unos vouchers para que los centros urbanos se les pueda dar un voucher, particularmente a los policías, a los bomberos, a los maestros, para que tengan 50 mil dólares para volar a lo que es su hipoteca o hacia su nuevo hogar o hacia una otra vivienda. Y se va a venir enfatizado aquí y, por supuesto, también estaremos visitando lo que es una parte muy importante para nuestro desarrollo económico, el turismo. Aquí tenemos a nuestra directora ejecutiva, Carla Campos, que ha hecho un trabajo extraordinario, promoviendo a Puerto Rico y manteniendo el manejo del turismo aquí. Y estaremos visitando a Yaukromatis próximamente, que es un emblema del capital artístico que hay aquí en Puerto Rico y uno de nuestros grandes activos para poder llamar a visitantes alrededor de todo el mundo para que puedan observar a Puerto Rico, vivir la autenticidad de nuestro pueblo y también disfrutar la cultura. Y qué mejor que venir aquí a Yaukromatis, tener esa experiencia, visitar donde se hace el mejor café del mundo y tener unas grandes oportunidades. Así que simplemente culmino diciendo que estamos aquí con ustedes, estamos aquí juntos y detrás del señor alcalde, porque confiamos en su capacidad y si seguimos en esta trayectoria unidos, no empecé a los obstáculos, yo les garantizo que un mejor Yaukromatis y un mejor Puerto Rico serán posibles. Muchas gracias a todos y estamos aquí con la idea. Vamos a comenzar por preguntarse el tema a la primera hora. Buenas tardes, señor gobernador. En cuanto a este centro en específico, ¿se reclutó personal nuevo o se va a mover personal de otra área? Se han movido personal de otra agencia, se están destacando aquí la idea y de nuevo lo hemos hecho en San Juan, en Las Marías, en Maricao, en distintos municipios, estaremos en Vieques y lo estaremos haciendo a través de todo Puerto Rico. La idea es, muchos de los ciudadanos aquí tenían que saltar a través de todos los municipios para conseguir papelería y documentación. Eso mataba el espíritu. Y en muchos casos era simplemente una pérdida de tiempo. La aspiración con esto es poder tenerlo todo centralizado en un solo lugar y añadirle, en paralelo a ese esfuerzo, una plataforma digital. El alcalde mencionó el sesgo. Como bien saben, nosotros tenemos la plataforma digital, el sesgo digital, que nos permite ahora pagar las multas en vez de tener que hacer la triple fila que se hacía antes, se puede hacer por el internet. Y seguimos mejorando esa plataforma para que todas las transacciones se puedan hacer ahí. La aspiración de cara hacia el futuro, que si usted quiere resolver los trámites en su teléfono o en su hogar, lo pueda hacer. Que si quiere venir para asistencia mínima, pero para resolver los trámites y adquirir lo que necesita, que venga para acá. Y que si necesita ayuda más puntual y más específica, tengamos el recurso humano en estos lugares para que los puedan atender y para poder tener los servicios. Gobernador, otra pregunta más sobre el tema. Mencionó que este es el octavo centro y si van a inaugurar cerca de 26 antes de finalizar el año, ¿cuáles serán las otras áreas? Bueno, ahí yo siempre que me salvaba con eso, era el secretario de Estado, que los tiene todos en una trayectoria. Si quiere yo se lo hago llegar, pero de nuevo nos restan 18 centros de este año que se van a estar instalando para proveer estos servicios a través de los fondos. Guaranteve. Buenas tardes, gobernadores. Manuel Pena de Guaranteve Noticias. ¿Cuál es la inversión para este centro y de dónde provienen los fondos? Sí, buenos días a todos. En este caso se hizo un contrato con el municipio de Yauco, ascendió a 90 mil dólares, pero esa inversión va a ser recuperada, ya que las rentas de todas las agencias aquí ascendían a 468 mil dólares y ahora con el centro de servicios integrados la disminuimos a 79 mil dólares. Así que hay un ahorro ahí de 300 mil dólares que básicamente nos permite recuperar la inversión. ¿Y de dónde provienen los fondos? ¿De dónde provienen los fondos? Después de con la final, con la libre. Gracias. Para reiterar ese punto, ¿verdad? Eran 460 mil que se gastaban, ahora se reduce a una quinta parte de ellos, de ahí es que entonces de manera recurrente se van a tener esos fondos. ¿Alguna otra pregunta del tema? Bien, vamos entonces a tomar algunas otras preguntas. Hay otros temas, primera ola. Si tengo dos preguntas. La primera es la obligada, me imagino que le esté esperando. ¿Qué le parece la ola de crítica que levantó de muchos sectores en Puerto Rico con su petición a Bad Bunny? ¿Qué le parece la ola de crítica que levantó? Mire, yo escucho a mi pueblo y yo había escuchado una petición, me parecía que esto a veces se toman las cosas muy de manera literal. Decidí, tomé esa acción porque había escuchado a mi pueblo y lo único que tengo que decir referente a eso es que estamos bien. A mí me gustaría que la misma cobertura que recibí por esto lo hubiese recibido por los nuevos modelos de salud, por la reforma. Por el nuevo modelo de ejército de Puerto Rico, por los centros de servicios integrados, por igual paga, por igual empleo para la mujer. Todas estas cosas, como dije, estamos bien. Ayer, la directora de la compañía de turismo rechazó que Loíza estuviese incluido dentro del plan turístico, como destino turístico del país. ¿Por qué? Sí, bueno, en el día de ayer para que si vamos a ver una ponencia cuyo fin era poner en valor los atributos culturales de Loíza. En la ponencia precisamente se transmitió que lo que queremos es poder apoyar a Loíza. Y en ese artículo lo que se estaba haciendo era desvirtuando un tecnicismo. No estamos de acuerdo con la determinación o denominación como municipio turístico porque existe una ley de regiones que nos permite lograr lo mismo que persigue la medida. La medida lo que buscaba era apoyar al municipio de Loíza para poder poner en valor esos atributos culturales e históricos que tienen que ser central para nuestro desarrollo turístico. Pero en este caso, pues al amparo de un municipio turístico no habiendo otros no iban a tener las garras para lograr ese cometido. Importante es recalcar que en los pasados meses hemos estado trabajando muy de cerca con la alcaldesa y hemos estado apoyando un sinnúmero de iniciativas incluyendo el desarrollo de la Ruta de la Bomba. En adición, tenemos muchas actividades en el municipio que hemos estado oficiando y cuatro talleres de calidad turística para empresarios turísticos de la zona que hemos estado respetando por igual. O sea que el sentido se desvirtuó cuando en efecto lo que transmitimos en la ponencia era que queremos apoyar al municipio de Loíza para poder lograr ese cometido pero que meramente denominándolo con un nombre del municipio turístico pues no íbamos a alcanzar eso y el municipio de Loíza y todos los municipios cuentan con nuestro entero respaldo más aún si lo que queremos es poner en valor nuestros atributos culturales e históricos. Doctora Vipento. Buenas tardes, gobernador. Son dos preguntas. Por una parte quisiera una reacción suya sobre el allanamiento del FBI en la torre municipal del municipio de San Juan y por otra parte más detalles sobre el envío de rescatistas a Florida para ayudar si también esto va a requerir algún envío de suministro más adelante. Sí, comienzo con esa nuestro compromiso de ayudar a la Florida como bien saben la Florida y su gobernador le ayudó mucho a Puerto Rico en nuestro momento de mayores retos nos compete a nosotros hacer lo propio así que ahora la necesidad era de un equipo con una destreza específica lo hablamos con con el centro de emergencias de ellos y esta mañana lo pude enviar un equipo de 12 personas que va a estar trabajando las próximas semanas allá en la Florida voy a estar a la mayor disposición a lo que necesitan de suministro a poder llevarlo también estamos en la Florida una comunidad hermana nuestra hay un millón de puertorriqueños más de un millón de puertorriqueños allá y nosotros vamos a estar trabajando junto a ellos para que esta recuperación sea de beneficio sobre el asunto del allanamiento a San Juan yo lo que le solicitaría a la alcaldesa es que coopere con las autoridades que se permita el proceso llevar a cabo y que declose los resultados y algunos de la auditoría que ya había encaminado o que había comenzado hace un año precisamente de los procesos en San Juan a ver si hay algo que esto demostrar en torno a esa auditoría que ella misma había encaminado sobre lo mismo con cualquier otro proceso con las autoridades ya bien sean locales o federales colaborar para que la verdad plena se acepta concluimos con Búbora TV gobernador en cuanto a la reforma contributiva ya se identificaron de donde saldrán los fondos que se dejen de recaudar por concepto de la reducción del IVU y de los ingresos por planilla si hay varios varios mecanismos que se han identificado pero particularmente los que están estampados en este momento en la reforma son unos para poder atrapar el recaudo que no se ha podido por la evasión y unos por concepto de cambio de comportamiento de nuevo son cómputos matemáticos que nos permiten allegar lo que serían recursos para poder pagar la reforma que como bien saben establecen una reducción en el IVU en los alimentos preparados todos los establecimientos aquí restaurantes pequeños negocios que vendan alimentos preparados se van a beneficiar de eso al igual que los consumidores una reducción en las tasas tanto al individuo como a las corporaciones y a los pequeños y medianos comercios la eliminación eventual del business to business y la adición del nuevo bono al trabajo o earning of tax credit que significa que cada trabajador puertorriqueño de clase media clase media baja y clase baja que tenga un ingreso va a a tener acceso a entre 300 a 2000 dólares adicionales en su bolsillo una vez conmigo el año dictado muy bien concluimos la conferencia de prensa invitamos entonces ahora para que acompañe al gobernador al proyecto de la ucranada de la ucranada